Gracias Señor, aleluya, gracias Padre Gracias Señor, que amo Señor, que amo con tu ayuda y me lo pecan Él sí puede salvar tu serido, Él sí puede levantar y te he caído Sólo Él te puede ayudar, sólo Dios puede cambiar y te ha volado Gracias, gracias Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Están cayendo Su gloria sobre mí Están cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Ayudándote en la lucha Y su gloria sobre mí Su gloria está aquí Bendito Dios 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 Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré